Saludos Virtumaniacos y bienvenidos al canal de Alejandro VR. Bien, hoy os voy a traer un tutorial específico para aplicar Super Sampling en las Oculus Rift. Otro día lo haré para aplicárselo en las HTC Vive. En definitiva lo que vamos a hacer es aumentar la resolución nativa del juego que estamos ejecutando muy por encima de la resolución real que tienen las Oculus Rift. Posteriormente esa imagen, esa imagen bruta que se genera, se verá reducida para volver de nuevo a la resolución nativa necesaria para mostrarlo por el visor. Esta técnica se utiliza principalmente para evitar los dientes de sierra o lo que se denomina el aliasin. Así que nada, ¡vamos allá! Bueno, pues aquí estamos ya, vamos a pasar al tutorial de cómo aplicar el Super Sampling a Oculus. Existen dos maneras actualmente para poder aplicarle Super Sampling a Oculus. Una es mediante la aplicación oficial de debug que tiene Oculus. Una es mediante Oculus y después tenemos otra que es para mí la mejor, una aplicación que se llama Oculus Try Tool. En la descripción del vídeo os pondré el enlace de donde se puede encontrar esta versión y bueno, donde el autor va actualizando constantemente. Bien, os voy a enseñar brevemente por encima la que es la aplicación que se puede utilizar con Oculus, que es la que viene por defecto, que si os podéis fijar se encuentra en el directorio de Oculus, en Support, Diagnostic y aquí tenemos Oculus Debug Tool. Esta es la aplicación que desde el principio se utilizaba en Oculus para poder modificar el Super Sampling, ¿vale? Por la general pues te vendrá uno, yo me salió aquí uno y medio porque he tenido instalado el Oculus Try Tool y ya lo tenía modificado, ¿vale? Bueno, el inconveniente que tiene esta aplicación, entre otras, es que para poder aplicar un Super Sampling específico tienes que cerrar el juego y la misma aplicación de Oculus Home, modificar el valor y volver a ejecutar Oculus Home y posteriormente el juego. Te aplicas el mismo Super Sampling a todo el entorno, no hay ningún tipo de diferenciación, cosa que que ahora cuando os enseñe Oculus Trial Tool veréis que es diferente, ¿vale? Bueno, a mí esta me parece un poco rudimentaria y nada automática y bueno, al principio porque era lo que había y punto, pero teniendo esta opción francamente a mí esta ya no me sirve para nada. Tiene una serie de opciones donde puedes seleccionar el tipo de HUD que quieres que aparezca en las Oculus o desactivar la SW, bueno, hay una serie de opciones que, bueno, el color que aparezca la información, etcétera. Bueno, este en concreto, bueno, no quiero entrar en mucho detalle. Bueno, descargáis la aplicación, la extraéis, yo por la general lo que es la carpeta de la instalación la coloco en el directorio de Oculus directamente para tenerlo guardado. Y bueno, aquí tenéis lo que es la aplicación en sí. Tenéis un manual de usuario en PDF, pues si lo queréis echar un vistacito. Viene en perfecto inglés, pero bueno, las opciones y configuraciones son bastante sencillas de deducir y bueno, si no tirando de algún tipo de de traductor no creo que tengáis problemas. Si ya entramos al ajo, para ejecutar el Oculus Tray Tool debemos ejecutarlo como administrador. Esto es muy importante porque hay una serie de opciones dentro de la aplicación que necesitan que sea como administrador. Tenemos esta opción que si no se hubiera ejecutado como administrador, aparecería en rojo. Y bueno, el resto de opciones, ahora iremos entrando un poquito más en detalle. La primera opción, como todos podéis leer, es iniciar con Windows. A mí personalmente me gusta que inicie con Windows, ya que tanto el Oculus como esto lo tengo así. Quiero que se inicie de forma minimizada para que no tenga esta ventana por aquí molestando cuando arranque Windows. Las opciones de energía, yo siempre lo tengo en alto rendimiento. Ya no es que solamente lo ponga el propio aplicación, sino que yo de por si lo pongo así siempre. Aunque tú le puedes especificar aquí que se inicie un modo u otro al iniciar. El USB Selective Suspend, bueno, en realidad todas estas opciones vienen a raíz de una de las actualizaciones que tuvo Oculus hace mucho tiempo, que perjudicaba seriamente el tracking del visor y de los Touch. Y se descubrió, parece ser, que activando esta serie de opciones se solucionaba parte del problema. A mí eso nunca me llegó a funcionar, pero bueno, la gente decía que sí y bueno, esto es una política que yo no entro, ni nunca ha tocado, ni me ha servido para nada tocarlo. Si bajamos ya a Oculus Settings, aquí tendremos unas opciones que ya sí que son bastante más interesantes, porque por ejemplo podemos seleccionar un Super Sampling. Yo tengo una GTX 1080 y yo por regla general siempre el Super Sampling por defecto es 1.5. Con este Super Sampling yo veo todo muy claro, yo no tengo problemas de pérdida de rendimiento ni nada. Si es verdad que a lo mejor en algún juego específico lo puedo llegar a tener, pero bueno, ahora veremos unas opciones que os gustará. El ASW, que ya en otro vídeo os hablaré del tema, de cómo funciona y qué es, yo siempre se lo tengo apagado. No me gusta el ASW, para mí yo lo noto y a mí no me gusta. Bueno, Voice Commands, pues básicamente es para añadir comandos de voz para activar o desactivar estas opciones. Yo nunca lo he probado, creo que además tiene que ser en inglés, así que ni me complico la vida. Y bueno, añadir SteamVR a Steam Home, básicamente lo que hace es utilizar un icono de alguna aplicación que no utilices para poder ejecutar SteamVR. Ya con la última actualización esto no tiene sentido. Si le damos a More, nos aparecerá un deslizable donde tendremos más opciones. Iniciar, parar o reiniciar el servicio de Oculus. Iniciar el servicio de Oculus cuando esta aplicación arranque. Parar el servicio de Oculus cuando esta aplicación se cierre. Esto muchas veces se suele utilizar para que el visor no esté con la luz naranja constantemente. Es decir, la luz naranja se mantiene porque el Oculus Service está en constante ejecución en segundo plano en Windows cuando arranca. Y bueno, aquí hay una serie de opciones que ya si queréis podéis echarle vosotros un vistazo pero que francamente a mí nunca me han aportado de nada. VisualHoodOverlight es lo mismo que os había enseñado de la aplicación que viene de debug de Oculus donde podemos especificar que en el visor nos muestre esta información. PixelDensity, Performance, ASW Status, Latency Timing, etc. Si queréis por ejemplo saber los FPS a los que vais sin tener que quitaros el Oculus, pues activando la opción de performance, de mal no recuerdo, pues te vendrá. Bien, y después la opción estrella de esta aplicación es Supersampling Profiles. Supersampling Profiles lo que hace es establecer unos valores de Supersampling específicos para aplicaciones en concreto, tanto Supersampling como ASW. Yo por ejemplo, si yo normalmente juego a todo en 1.5, pero hay un juego como por ejemplo puede ser Elite Dangerous que mejora una barbaridad poniéndole Supersampling a 2, pues no me tengo que venir aquí y volver a cambiar esto a 2, volver a ejecutar, no. Directamente nos vamos a aquí, Browse, y buscamos el juego en concreto. Vale, pues nos iríamos a la carpeta de Oculus, download, software, perdón, y buscamos Frontier. Este ejecutable no es, porque este ejecutable es el que lanza el launcher, así que este no es el que hay que añadir, habría que añadir el ejecutable del juego. Y una vez que estemos aquí, por ejemplo, si yo quiero añadirle a Elite Dangerous, un Supersampling de un 2X, clicamos el 2X, y además, bueno, podemos ponerle auto, off, 45, y edit. Yo como a mi la ASW no me gusta, lo pongo en off. Una vez que ya tengamos esto puesto, le damos a salvar. Y ya se aparece aquí. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Bien, cuando tú ejecutas Oculus Home en tu entorno, el entorno que viene por defecto, todo lo que se ejecute en Oculus Home irá a 1.5. El propio entorno, y todas las aplicaciones que no sean Elite Dangerous. En el momento en el que tú, desde Oculus Home, o desde el icono, o donde quieras, ejecutes Elite Dangerous, automáticamente lo que va a hacer esta aplicación es especificarle que tiene que ir un Supersampling de un 2X. Como podéis ver, bueno, pues te ahorras millones y millones de pruebas, de quito, cierro, abro, vuelvo a abrir, vuelvo a cerrar, etcétera, 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 ¿vale? Sin duda esto para mí es la opción más maestra de esta aplicación. Después tenemos una opción si no queremos ir añadiendo uno a uno todos los ejecutables de los juegos, que es la de Scan. No le voy a dar porque tarda un ratillo, no quiero alargar mucho el vídeo. Si le das a Scan, él va a examinar todo el directorio de Oculus, buscando todas las aplicaciones que tienes instaladas, y tú después con un tick irás marcando, pic, 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 todas las aplicaciones que quieres añadir a esta lista. Después una a una, pues ya le vas a ir especificando el Supersampling, el estado de la SW y salvándolo. Y bueno, esto es básicamente lo que os quería enseñar y que todo el mundo, si le interesa y quiere, pues que lo utilice. Es importante decir que para poder hacer estos valores, alcanzar estos valores de Supersampling, vamos a necesitar una tarjeta gráfica potente, ¿vale? No me vale una 960 ni una 970, posiblemente la 970 para el Supersampling en general con un 1.2, 1.3 y con el ASW activado. Habría que hacer un examen exhaustivo de qué aplicaciones y cómo ponerlo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el tutorial. Suscribíos si queréis saber más sobre todo esto, si os gusta cómo lo estoy haciendo y sobre todo pues like y compartir, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego.